Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Hoy les traigo un video más de haul o de compras del mes Y es súper súper tarde, ya estamos a 12 de agosto Y exactamente hace un mes, el 11 de julio, fue que yo grabé el haul del mes anterior Así que espero que no vuelva a pasar, en serio Quiero ponerme recta con los videos y hacerlos temprano Lo que pasa es que la semana pasada, aparte de que estaba en pruebas ultrafinales Para mi semestre, porque ya terminé el semestre Después me enfermé, o sea, sin ahí salí de vacaciones y se enfermó Estuve horrible con fiebre y con dolor de cabeza Y sigo con dolor de cabeza y he estado buscando el momento ideal para grabar Que estuviera solcito, pero he estado súper nublado estos días Y yo sé que ya debería estar acostumbrada Porque después de mi cumpleaños como que empieza a llover full Y todo se pone el día feo Así que es mediodía y no hay ni una gotita de sol Y hace rato estaba lloviendo Pero bueno, en fin, vamos a empezar con las compras de julio Julio, sí, julio Y fui al salón, al show este de peluquería Grabé un vlog, el cual no he editado todavía Sigue en la otra cámara, así que pronto lo van a ver No encontré cosas así muy interesantes Aparte de los canales creo que eran los más interesantes Bueno, Gina, encontré a Gina Pero de productos esperaba un poquito más Y realmente después me arrepentí Porque había una camisa preciosa que decía Makeup Artist Así, te escarchite Tenía un besito y era hermosa Pero había talla M Y la talla M me queda gigante Yo soy XS Me compré en un stand Que no tengo idea de cómo se llama No me acuerdo Me compré esta pintura de uñas de aquí Que jamás había escuchado de esta marca Se llama Max Makeup Chirimoya 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 es otra cosa Chirimoya Es un color mate Y es un coral sudito precioso Que para ver ahora me encanta Verano Y es el color romance Me gusta mucho Aunque sé como que se desconcha muy rápido Y bueno, no sé Pero si le pones una capa de brillo Ya tienes un esmalte brillante Si no, lo tienes mate Y me parece así como chévere Luego había un estante en esa misma tienda De Clean Color Y estaba este labial de aquí O sea, había un montón de labiales Pero yo vi este labial Y dije Me lo llevo Me lo llevo Es mío, es mío, es mío Y se llama Bueno, es Clean Color Everlasting Lipstick Y es el tono 701 701, ¿por qué digo eso? 701 Es un labial negro Y está roto Es lo único malo que después Cuando lo metí en el bolso Y en el trajín de la gente Se rompió Pero bueno Es un labial negro Le voy a hacer un swatch Negro, negro Negrísimo Y ustedes dirán Ay sí, ¿para qué usaras esto? Bueno, aparte para hacer darks Porque tú no puedes hacer darks Yo puedo hacer darks También sirve para oscurecer labiales Ok, mi mamá estornudo muy duro Les voy a poner un ejemplo Voy a agarrar con una brochita Y voy a tomar este labial rojo de aquí Es de este color Entonces yo voy a tomar un poquito Del negro Y lo voy a mezclar Con el rojo que tengo acá Este es el color normal Y este es con el color negro Entonces también lo quería para eso Aparte para maquillajes de Halloween Que también lo puedes hacer con un delineador Pero este Mi intención también Era poder oscurecer labiales Por lo menos el rojo Que no tenía un rojo así Que lo estaba buscando Pero subieron mucho los labiales de Balmy Y estoy buscando un sitio barato Y como más tarde voy para el centro Si no llueve Voy al centro Porque ahí debe estar más barato Mi vecina Fue a Italia Estuvo un mes en Italia Y le regaló A ella muy bonita Quiero mucho Carla Este me trajo Este Col de aquí Que es de Beautiful Face París Cajal Col Cajal Y es XXL No tiene nombre Pero supongo que será el tono negro Es un col así Me recordó al de Clean Color Y lo primero que hice fue olerlo Porque el de Clean Color huele muy mal Y es súper cremoso Pero qué cosa tan cremosa en la vida Es demasiado cremoso Al extremo de lo cremoso De verdad que sí Para bases de sombra Chévere De línea del agua No se los recomiendo Porque se chorrea de lo cremoso que es Y no es tan chévere Eso También Este Me pinté el cabello No sé si se nota mucho O sea Me realcé un poquito más Las mechas californianas Porque como me ha crecido el cabello Las tenía como muy bajitas aquí Y muy grandes acá Entonces Me las quise Como que intensificar un poquito Y subirlas un poco Fue a formato Y encontré el primer tinte Y ese me lo compré El Igora Vital De Schwarzkopf Este de acá Que es el 7 5 Que es el rubio Mora Mora El rubio dorado medio Es este color de acá Y bueno Y bueno Aquí sale que si tienes el color muy amarillo Este y este Y me gusta O sea Normal Trae que si Lo típico de los tintes Este cosito de acá A mí me incomoda mucho este Prefiero la brochita Y El tinte Que usé la mitad Y pronto voy a usar más Porque creo que Que me lo voy a volver a pintar Para ponérmelo un poquito más arriba Porque siento que Que lo quiero más arriba Pero a mí me gusta este color miel así Porque el color así amarillo amarillo De las mechas californianas Me parece horrible A mí O sea En mí No No va a ser rubia Eso se ve fatal O debe ser porque no me gusta el amarillo Puede ser En Locatel Este se me estaba acabando Mi agua micelar de bioderma Y utilizo el agua micelar Para desmaquillarme los ojos Porque los ojos son súper sensibles A cualquier desmaquillante Y de verdad que se me irrita mucho Y el agua micelar de bioderma Es lo único que me calma Compré el verde para probarlo Y no me gustó Para los ojos No me gustó Porque sí Picaban un poquito Y de hecho en la etiqueta decía Que no se podía usar Para el área de los ojos Pero yo lo compré Y no le paré a eso Y bueno Sí fue falta mía Y bueno Yo dije Voy a comprar El pote más grande Que encuentre Porque cada vez que lo voy a comprar Es suya de precio Y bueno Compré este gigantesco De acá Es medio litro de producto Son 50 mililitros Y bueno Este es el de las Pieles sensibles Que dice que sí se puede Desmaquillar con esto Pieles sensibles Yo no tengo así La piel muy sensible Pero los ojos Sí los tengo sensibles Y Este lo compré En Locatel Y me costó Como Como 300 bolívares Pero El de El de 250 Estaba como en 200 Y este valía como 300 Así que por 100 bolívares Te llevas la mitad Del producto Y está bien Y me encanta El dispensador Le pones así El iconcito Y sale Yo debería Limpiarme esto Pero bueno Ok Fui al centro Fue como un domingo Que estábamos aburridos Y fuimos al centro Fui con mi novio Con Michael Y entramos al tijerazo Yo creo que me estoy volviendo Fan del tijerazo En serio Bueno fuimos De hecho De hecho Porque Hace un mes Cuando yo grabé El último haul Fui corriendo Al centro A comprar un regalo Para mi papá Y entré al tijerazo Y encontré unas cosas chéveres Pero estaba tan apurada Que no las compré Fuimos un domingo después Aburridos Porque quería comprar Las cosas que yo había visto Lo primero que yo había visto Era esto de acá Que era Un spray De agua Así de sencillo Un spray de agua Pero Era de metal Y el que yo tenía Era súper feo Miren Y ya se le estaba dañando Como el bichito El flicky flicky Así yo le digo flicky flicky No sé cómo se llame Y era Este es de metal Y es rosado Bueno yo no soy una chica rosada Yo soy más de azul Pero ese día estaba súper rosada Porque todo lo que compré Era rosado Y era como que No sé Me sentí niña nuevamente Y me encantan En la parte De jardinería Que Es que Esos son como muchos pisos Es Uno Dos Tres El último piso Pero en serio Suban Hasta que No encuentran más escaleras Es como el área de jardinería Bueno digo yo que jardinería Encontré Este cosito de acá Ok Que Es como No sé Es súper bello Tiene como cristalitos Y es como de mosaico Súper súper bonito Y yo dije Lo voy a usar para las brochas Me encanta Voy a comprar más para las brochas Y de paso Encontré Lo tengo aquí adentro Que esto era para meter O sea Tú ponías en un jarrón Estos bichitos Y colgabas Las flores Esas artificiales Son Estos Cositos Son duros Yo pensaba que eran de silicona Pero se los voy a sacar Y traía Un paquete Bastante considerable Y eran muy baratos Valían como 18 bolívares O sea Quedan Súper insertadas Y me encanta Y voy a ir por más Voy a ir hoy Por más de estos Porque estos Nada más los vi En el centro Que es como Una tienda gigante Porque fue el del Sunville Y no había nada Pero hoy vi un video De Beauty Tips De Genesis Que decía Que había encontrado Una cosa para las brochas Milagrosas Que les voy a dejar El video abajo Y yo dije Si nadie corriendo Al tijer eso En 3, 2, 1 Y es en serio Voy a salir corriendo Para allá Encontré esto Encontré El librito Este de visto bueno Que es Lo que te queda bien Parte 1 No he comprado Ya van por el tercero Tengo que ir a comprarlo Esto yo lo encontré En una Un kiosco gigante Que hay en el café Tal Está como en la segunda bomba Porque hay una Después hay otra Esa es la segunda Y bueno Mi novio se fue de viaje De nuevo Y cuando llegó Aparte de las chucherías Que le había pedido Porque las chucherías De Ecuador son divinas Todas Son ricas Me compró Una cartera Porque yo he estado Quiero comprarme una cartera nueva Quiero comprarme una cartera nueva Porque la cartera Que tenía era de Jack Y tenía muchos años Conmigo Y ya de verdad No me gustaba Y sabes Que quieres la cartera ideal Perfecta Entonces O era muy grande O era muy chiquitas Y no me gustaban Y él Me trajo una Que es ideal Para mí O sea En serio 100 puntos Para él Y bueno Es esta cartera Aquí de cuero Y es azul Esto es lo único azul De mi joder Si bueno Esto es azul Y Aquí atrás Tiene un monedero Que tengo monedas Si Tengo un bolívar fuerte Que no es nada Como todo en este país No es nada Y Por aquí Así Super chévere Tiene como Muchos bolsillitos Más bolsillitos Sabes Una cartera Tengo dos bolívares Y Tiene un espejo Te voy a tapar las tarjetas Y tiene un espejo Y antes de que él se fuera Nosotros entramos a Traki Ese Traki Gigante Pero en serio Gigante Que hay Nuevo Está al lado del recreo En serio Es muy grande Fuimos Porque quería Él comprar Unas ropitas De niña Para sus primitas Ya que se iba de viaje Les quería llevar algo Y yo le dije Bueno está bien Te acompaño Y estuvimos buscando Y broma Aprovechando también Que había descuento Para niñas Y niños Estábamos buscando Y buscando Y buscando Y yo encontré Una camisita Muy muy linda En serio Era así Preciosa Y yo le dije Mira esta No te gusta Y él me dice Eso te queda a ti Yo le dije No Está ya 8 No me queda En serio Y yo seguí buscando Entre esos modelos ¿No? Y al final Había una Rosada Rosada Porque ese fue el mismo día De las cosas rosadas La agarré así Y le dije Michael Esta sí me queda Y me la terminé llevando Es la que tengo puesta Ahorita se las muestro En serio Y me pareció tan cómico Porque decía Dos Extra grandes O sea Para que yo me compre algo Que diga Extra grandes En serio Porque todo lo mío Es mini Pero era No sé Qué talla era Bueno Valía 80 bolívares Más el 40% De descuento que había No se me acuerden Cuánto me quedo Me voy a parar Para que vean La camisa Qué hermosa es Y fue lo único Que encontré Que me gustó En la parte de niños Y hasta de hecho Fui a EPK Porque quería comprar Un short De leopardo Que había visto con Sam Cuando ella vino Para acá a la casa Pero no la vi En talla 12 Yo soy talla 12 de niño Había pura talla 8 Y eso Me frustró un poco La camisa Tiene así Un corte así Un estilo medio romano Tiene aquí Su estirita Como una trenza Y tiene aquí A los lados De Sí Bueno De este lado no Pero este lado Tiene como un arruchadito Así extraño Y es así Bastante Holgada Es un color Rosa pastel Rosa palo Y tiene un corte Así en A Ah Y casi se me olvida Algo Nuevamente Este Estuve hablando con Irma Porque ella se compró Como unos múltiples De clean color Super super hermosos Y eso era En la candelaria Y yo aproveché Con mi mamá Porque yo estaba En la galería De arte nacional Porque estaban exponiendo Unas fotos mías Y de mi salón Ahí Entonces después De que salimos De esa exposición Pasamos por ahí Y es una tienda Que se llama Coqueta Que está enfrente Del formato De la candelaria Y esto me costó 40 bolívares De verdad que no me acuerdo Es este de acá Y es un iluminador En crema Precioso Y se llama Se llama 01 Pearl No tiene nada de perlado Yo lo veo más así Como champán Pero es Super 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 Bello Y es como Va muy a juego Con el Mary Luminizer De Deval Este es el Mary Luminizer Y este Es el de Clean Color Y no es nada escarchoso Más escarchoso Es esto En serio Pero es super bello Y es lo que yo llevo puesto Hoy en mis mejillas Y bueno chicas Si les gustó Y bueno chicas Este fue todo el video De verdad que estuvo Demasiado random Este Espero que les gustara Si les gustó Dedito arriba Si no les gustó Dedito abajo Dedito abajo Se pueden suscribir En las esquilitas del canal O aquí abajo Donde se suscribe O suscribirte Si no lo has hecho Y en el blog O sea Aquí abajo Está la caja de información Y en el blog Les voy a dejar El link A mi blog Donde van a poder Encontrar Las fotos De todos los productos Que me compré Donde los compré Y los precios Porque a veces No me acuerdo Así que para las chicas Que me preguntan Ay donde lo compraste O cuando te costó Revisen el blog Que ahí se los voy a dejar Todo Más las fotos O sea Todo listo Perfecto Y también Comenta Bonito Así Cualquier cosa Si tienes alguno De estos productos Este Cuéntame Que tal te han ido Y este Cualquier cosa Sabe Comentario Sugerencio Comentario bonito De amor De cariño De pasión Comentario feo Pero constructivo Normal Y este Compártelo por todas Tus redes sociales Si te pareció De relevancia Este video Si no Déjalo si no importa Nos vemos en un próximo video Y te mando un beso así Gigante 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 Chao Se me dio algo Ay se me tocó Una de las baterías Esto tiene que ser broma Hola Desenfocada Tengo tres baterías Y las tres están descargadas Esto no debería pasar Esto no debería pasar No憩 Noît No 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 No